Y hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy nos encontramos en una nueva review de un nuevo mod para Minecraft Y el nombre de este mod es Totem Overhaul Básicamente este mod lo que va a hacer es que va a agregar 7 nuevos tipos de totems a Minecraft Que van a tener diferentes efectos dependiendo del tipo de totem Entonces bueno, empezamos con el primero que es el Totem Angelic O el Totem Angelical, bueno aquí nos dice que nos va obviamente a salvar de la muerte Y que va a hacer que las capturas que estén a nuestro alrededor van a empezar a quemarse durante 30 segundos Además si tú tienes las elitras equipadas tú serás enviado lejos Vamos a ponernos un saqueador, este tiene justo el efecto de raid Ok, nos manda volando con las elitras y de hecho nos podemos ir lejos Pero bueno, como pueden ver aquí regresamos y estamos viendo que el saqueador se está quemando Bueno de hecho ya se murió así que el efecto del Totem era demasiado fuerte Bueno aparte de eso creo que está bien Para el siguiente Totem que nos agrega este mod se llama el Totem de Berserk Básicamente este Totem después de salvarnos de la muerte nos va a dar fuerza de nivel 4 y haste 2 por 4 segundos Y además por si esto fuera poco el doble de regeneración que lo normal Vamos a spunear al Vindicator y vamos a ver que nos pone Aquí popiamos Totem, nos da protección y nos da fuerza pero si nos puede matar Vamos a pegarle con la fuerza De hecho ya se me fue el efecto de fuerza así que bueno es bastante poco de hecho No sé gente no sé yo lo vi un poquito flojito no noté la diferencia O sea personalmente pienso que no sirvió de nada El siguiente Totem que tenemos es el Totem del Withered o del Wither no sé está raro el nombre Bueno después de salvarnos de la muerte aplicará el efecto de Wither a los enemigos cercanos por 5 segundos Vamos a probarlo Nos ponemos el Totem, nos pone corazones de absorción, nos pone el efecto de resistencia al fuego Y le pone Withered a los enemigos Lo que pasa, ¿saben qué pasa? Que claro De nada sirve Si literalmente está a punto de matarme Otro Totem que pienso que no está tan bien ejecutado A ver supongo que si hubiera muchos mobs alrededor Pues ahí estaría rentable ¿no? Porque mínimo les pone el efecto de Withered a todos Y pues ya es como pues bueno pues mínimo se van a morir todos y no me quedo uno contra uno Bueno el siguiente Totem se llama el Totem del Phantom Dice que después de salvarnos de la muerte nos va a hacer invisibles por 5 segundos Vamos a probarlo Vamos a ponerlo a prueba y vamos a ver qué pasa Aquí nos pega Nos volvemos invisibles De hecho nos sigue trackeando ¿eh? Así que tengan cuidado No sé por qué me sigue trackeando Se supone que estaba invisible A ver considerando que la invisibilidad no te quita la armadura En ese caso pues este Totem no sirve mucho contra otros jugadores Contra mobs Tal vez serviría si te dejan de trackear Tampoco lo veo muy útil ¿eh? Tampoco lo veo muy útil Vamos a seguir viendo a ver si en una de estas si encontramos un Totem bueno Pues el siguiente Totem es el Totem del Iron Golem Nos dice que después Ah no de hecho no nos dice que después Nos dice que este Totem nos puede salvar de la muerte hasta 3 veces En lugar de obtener resistencia al fuego Obtendríamos resistencia normal Vamos a spawnear un Vindicator y vamos a ver qué pasa Nos popea ¿Qué? ¿Qué? Ah ya vi ya vi ya vi ya vi Básicamente necesitas tener hierro en el inventario Ponemos al Vindicator Nos popea Totem Ahora sí Se va un uso Nos lo popea por segunda vez Y pues en este caso aguanta hasta 3 Teníamos entendido Y pues ya sería la ult Nos añade un poquito de protección Como les decía Resistencia 2 Que no está nada mal Y nos consume hierro Así que yo creo que no está tan mal Entonces en resumen Nos salva de la muerte Pero si estamos cayendo del vacío Únicamente Y si eso pasa Nos va a teletransportar Al spawn que tengamos en el mundo Y nos va a dar regeneración Por unos segundos Pero bueno se hace con una obsidiana llorosa Y con un ojo de ender Y pues nos vamos a tirar Bueno vamos a ver qué pasa Estamos cayendo Ahí nos popea una vez Pero no nos tepea nada ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? No nos tepea a ningún lado ¿Hola? Oye me vas a tepear o no a la casa Ok No sé qué pasó Pero hasta el cuarto intento Nos regresó aquí arriba No sé qué tan bueno será Pero mientras te salve del vacío En una ocasión por lo menos Yo creo que estará bien ¿No? Y por último vamos a ver el tótem El hoy real Podría ser Dice que este tótem Nos puede salvar de la muerte Siempre y cuando El tótem No esté en las manos Ok Y aparte dice Que necesita Que tengas cristales De amatista Y podría parecer Una tontería Bueno Primero el crafteo El crafteo es con Seis lingotes de negra Fragmentos de amatista Y un tótem Está bastante caro Es muy caro Y bueno Así que nos va a salvar O sea básicamente Es la tragedia Del speedrunner Chicos No no es cierto Básicamente Este nos ayuda A sacarnos el espacio Porque ya ven Que por lo general Tenemos que sacrificar El espacio De la mano secundaria Para colocar el tótem En lugar de poner un escudo En lugar de poner comida Pociones Algo que nos ayude Entonces este tótem No lo soluciona Y como pueden ver Se activa Sin tenerlo En la mano Eso si pues tienes Los intentos que tengas Es bastante caro Pero es bastante usable Porque hay situaciones O sea porque hay situaciones En las que el tótem Bueno explota Pero estamos rodeados De enemigos Y de todos modos Pues los van a matar O sea Entonces en este caso Se popea el normal Y se empiezan a popear Los otros que tenemos En el inventario Yo creo que está bien Yo creo que está bien A ver es muy caro Yo le bajaría Unos cuantos lingotes Al crafteo Pero yo creo que Para lo que hace Yo creo que está bastante bien Comenten debajo Que les parecieron Estos tótems Acaso alguno De los tótems Les parece útil Acaso alguno De estos tótems Lo llegarían a usar En su mundo Acaso no te importa Bueno pues déjame Tu opinión debajo En los comentarios Que seguramente La estaré leyendo Y pues yo dejando Este video Por aquí Realmente es un mod Bastante cortito Pero quería mostrarlo Porque tiene bastantes Cositas Y bastante interesantes Sobre todo Para minecraft Y pues bueno Ya saben que Si el video Les ha gustado Me ayudarían Bastante Dejándome Su pulgar arriba Y compartiendo El video Con todos Y cada uno De sus amigos Y yo dejando Este video Por aquí Y nos veremos En la próxima Con más Un saludo A todos Y adiós ¡Suscríbete al canal!